Es un poco igual el más agresivo Pero se lo vamos a dedicar a Carolina que ha trabajado toda la tarde para que esto funcione Esta canción se llama Know Your Enemy Es de Rachel, no se mechina Tienen que saltar acá, cabrón ¡Dónde Nico! ¡Nico! ¡Nico! ¡Listre! Ya've! ¡Gracias! ¡Listre! ...Heydate los poindap Entenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!